El primer derby y la verdad que fue para empezar ese año un buen derby. El primer derby y la verdad que fue el clásico como dirían en Argentina. Ese día fue el momento más lindo quizás de mi vida porque al final peleábamos el título y ese gol sirve para ganar la Premier League. Es muy difícil explicar y bueno veo que ahí me sale Reina y más o menos me quedó justo un hueco para poder tirar. Es medio difícil porque ni hasta yo me lo creo que entró. Sergio Agüero hace 3-0. También fue un lindo momento porque teníamos que ganar sí o sí para tener chance para clasificar. Esta es cuatro goles del Tottenham. También fue un lindo partido y encima me rompe nada. No. 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 No.